Jugaremos, muévete luz verde Jugadora Ángela, eliminada Órale, rúmbele Continuamos Muy bien, competiros, empezamos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Hola, mi hadas, bienvenidos a un nuevo video Que va a estar bien perreador Perreador Y bueno, el día de hoy vinimos a visitar un parque que está bien chido Y pues vamos a jugar Ángela Sí, vamos Cuidado Me caigo Ay, rechina bien gacho ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos las reinas del parque Solamente queremos venir a jugar aquí, ¿verdad Ángela? Sí Aquí nos estamos miadas, ¿verdad amiga? Sí Yo no soy miada Ya deja de perrear, me das cringe Es mi frase Dijo tu frase Nosotras vamos a jugar aquí No, 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 aquí no van a jugar, fuera No, no Fuera 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 Es María Belén ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que fuimos al parque y unas niñas no nos dejaron entrar a jugar ¿Qué, qué? Que fuimos al parque y unas niñas no nos dejaron jugar ¿Qué, qué? Que fuimos al parque y unas niñas no nos dejaron jugar Ahorita van a ver Correle María Belén, ves, diles algo Oigan ustedes ¿Qué quieres? Salgan inmediatamente Ya vamos Ahorita van a ver ustedes ¿Qué quieres María Belén? Que no me gusta que me digan María Belén A ver Queremos entrar al parque No van a entrar porque aquí no entran miadas Yo nomás me mie una vez De que se ríen A ver, ¿cómo te llamas tú? Dana A ver, dona Que no me gusta que me digan dona Ay, perdóname, dona, digo, dana Queremos entrar a jugar al parque, vamos a entrar No Sí No Sí No Sí No Sí Ya, por favor ¿Tú qué? Ay Ala, me echó, me pegaron Ya, por favor, controlese, ya no se estén peleando Miren, les tengo una mejor idea ¿Qué opinan si jugamos a los juegos del Miadamar? ¿Qué es eso? Miren, la que gane estos juegos se va a quedar con el parque Jalo Por dos Muy bien, entonces Que comiencen los juegos del Miadamar ¿Están listos para el primer juego del Miadamar? Sí Muy bien, el primer juego se va a llamar la galleta Cada una de ustedes va a tener que elegir una galleta Y van a tener que sacar la figura ¿Está bien? Sí La que pierda Le voy a tener que romper la galleta con este bate Sí Así que Este es el equipo de María Belén Sí Contra el equipo de dona Sí No me gusta que me digan, dona Ay, perdóname, dana Bueno Elijan su galleta Ahora sí Quiero que muestren a la cámara la galleta que les tocó ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una estrella Ay, perdón, es que ya le hicieron mal Pero es una estrella Muy bien Manos a la obra Empiecen Te la está comiendo Oh, muy buena técnica Muy buena técnica A ver ¿Qué estás haciendo tú? La está rompiendo poco a poco Vamos a ver Lo está haciendo bien Lo está haciendo bien Muy bien, bien, bien A ver Esas técnicas son buenísimas A ver Vamos a ver Bien, bien, bien Lo está haciendo bien A ver La rompiste Eliminada Vamos a ver Vamos a ver Eliminada Ya solamente queda Ángela Y dona Está quedando Está quedando Está quedando ¿Qué? Estrellámela ¿Por qué no me les ellas? No Aquí está Aquí está A ver Vamos a ver La de dona Agárrala bien A ver, dona Eliminada Eliminada Vamos a ver A verla Deja verla Aquí está Aquí está Mira, mira Yo te la doy 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 Está rota Bueno Ya que fue la que mejor quedó El equipo ganador del juego de la galleta Es el equipo de María Belén y Ángela ¿Están listas para el juego número dos? ¡Sí! Muy bien El siguiente juego se llama Unicornio Saltarín Y van a tener que saltar la cuerda con las pantuflas de unicornio ¿Está bien? ¡Sí! Muy bien La primera Que deje de saltar Va a perder el segundo juego ¡Ey! ¡Ya déjese de pelear! Ya, paquís y ya ¿Están listas para el juego? ¡Sí! Muy bien Y el unicornio Saltarín empieza En Uno Dos Tres Unicornio Saltarín ¡Unicornio Saltarín! Unicornio Saltarín Unicornio Saltarín ¡Unicornio Saltarín! ¡Aaah! ¡Me caió!' ¡Unicornio Saltarín! María Belén está Y el siguiente juego del Miadamar Lo gana el equipo de María Belén ¡Sí! ¿A qué no? El tercer juego del Miadamar Se llama Luz Verde Luz Roja Cuando la muñeca gire y diga Jugaremos Muévete Luz Verde Tendrán la oportunidad De caminar sin ser Vistas El juego comienza ahora Jugaremos Muévete Luz Verde Jugadora Ángela Eliminada ¡Órale! ¡Rúmbele! Continuamos Jugaremos Muévete Luz Verde Jugadora Dana Perdón Dona Eliminada Vámonos Vámonos Para afuera Jugaremos Muévete Luz Verde Jugadora María Belén Eliminada Vámonos A su casa Afuera Ya solamente Ya solamente quedó Ella El equipo De Dona Es el ganador El equipo Lo quedó Ya Ya Contrólese Ya 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 Ganó El equipo De Dona Van dos Van dos A uno El equipo De Ángela Va ganando Y el equipo De Dona Lleva a uno ¿Están listas Para el siguiente juego? ¡Sí! Muy bien ¿A qué no? El cuarto juego Del Miadamar Es Las escondidas En este juego Ustedes se van a tener Que esconder de mí Y yo las voy a encontrar A la última Que encuentre Va a ser la ganadora ¿Están listas? ¡Sí! Les voy a dar Diez segundos Para que corran A esconderse Y después Iré a buscarlas Empezamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ah no ¿Qué sigue del cinco? Ah Perdón Seis Siete Es que apenas voy En el kinder Ocho Nueve Diez Allá voy María Belén Te encontré Eliminada ¿Cómo me encontraste? Pues te escondiste aquí Ya te vi bien rápido Eres una mala A ver A ver Eliminada Vale Vale Vámonos para allá Yo para allá No me voy a pasar Ya te vi No estoy Eliminada ¿Cómo pudiste? ¡Dios mío! ¡Es una mala! Me falta alguien Pero no la puedo encontrar Es muy difícil Es lo más difícil Que me ha tocado En todos los juegos Del miadamar Pero ahorita Lo voy a tener Que encontrar Aquí está Y es la ganadora La ganadora Es Donna Y el equipo de Donna Vuelve a ganar Y ahora van Dos, dos Muy bien Equipo de Donna ¿Por qué se enoja? Ángela Porque es perdedora Es trampa Muy bien Equipo de Donna Vuelve a ganar ¿A qué no? Oigan ¿Están listos Para el último juego Del miadamar? Sí Muy bien Este juego Se llama La carretilla Y va a ser Un juego De fuerza Muy bien Ustedes lo que van a hacer Es que van a simular Una carretilla La primera Que llegue De aquel lado A la meta Va a ser El equipo vencedor Y se van a quedar Con el parque Sí Sí ¿Están listas? Sí No las escuché ¿Están listas? Sí Muy bien Empezamos De aquí Y yo voy a estar Del otro lado La que llegue Primero conmigo Sin caerse Va a ser La reina Y dueña De este parque Vámonos La estoy esperando Y de aquel lado Están Las competidoras A ver Quiero que se vean A la cámara Las competidoras Muy bien Competidoras Empezamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Empiecen Las pruebas Esperados Vamos 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 El equipo de Dona Se quedó ahí atirado Vamos Dona Todavía tiene chance Dona Vamos Dona Vamos Dona Vamos Vamos Dona Dona Vamos Vamos Si me toco la mano Van a ser las vencedoras Vamos 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 El equipo ganador Es el equipo de María Belén Y ahora son las dueñas del parque Regresaremos Afuera Órale, vámonos, córrele, córrele Sáquenlas, sáquenlas del parque Sáquenlas del parque Esta historia continuará